El planteamiento de que esta parada se pueda realizar en la avenida Simón Bolívar. ¿Ustedes han planteado de que la Virgen podría bajar en caso de que se deniga esta ruta? Bueno, sí, nosotros en ese contexto hemos tenido reuniones tanto con el presidente de la federación, tanto con representantes de la comisión por parte del municipio, y hemos enfatizado justamente en este escenario de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Qué quiero decir esto? La Santísima Virgen de la Candelaria, como la Iglesia siempre lo ha promovido, creo que también merece mucho respeto. No es cuestión de moverla de un lado a otro como si fuera cualquier cosa, y en eso también apelo, y lo digo siempre con mucha bondad, con mucho respeto, y sobre todo con mucha humildad, porque no es posible de que quizás queramos promover cosas que no son parte de lo que siempre se ha tenido. Nosotros como Iglesia somos muy respetuosos a todos los acontecimientos que conlleva la festividad Virgen de la Candelaria. Quiero decir, a los bailes, a las danzas, pero no somos quienes para poder opinar, digamos, la propuesta A o la propuesta B. Somos respetuosos en lo que nos corresponde como Iglesia, en los actos eminentemente litúrgicos que lo realiza justamente el Obispo con los demás sacerdotes, para que así también podamos cumplir estas actividades como siempre se ha desarrollado. Se debería respetar en todo caso el recorrido tradicional, ¿no? Por parte de sí. Por eso, como digo, nosotros siempre vamos a estar predispuestos a poder recibir a todos los feligreses de la Santísima Virgen de la Candelaria, y en ese escenario también nosotros tenemos el compromiso de que tanto para las danzas originarias va a salir la Santísima Virgen de la Candelaria a su atrio para poder recibir a sus hijos. Y de la misma manera también va a ser en trajes de luces, va a salir también nuevamente a su santuario, ahí al atrio, para poder recibir a sus hijos. Y esto, por favor, no quisiera que malinterpreten mis palabras, sino que siempre me he sentido muy cercano a la población, porque eso es lo que es el trabajo que se me ha encomendado desde la Iglesia, a tener esta cercanía, pero por sobre todo, siempre mantener el respeto que se debe tener a nuestra Madre, que no es Madre solamente de los católicos, sino es Madre de todos los cuneños. Esto implica que no se va a llevar a otro lado a la Virgencita. No, la Virgen de la Candelaria continúa haciendo su recorrido procesional, tanto en su fiesta como en su octava, pero para algún escenario que se va a hacer de traje de danzas, tanto originarios y tanto de traje de luces, la Santísima Virgen de la Candelaria va a permanecer en su santuario, en el atrio, para que todos puedan traerle sus arreglos florales.